El ciclo del agua de Arroyo de la Encomienda estará cubierto durante los próximos 30 años, tanto para consumo como para riego. El municipio ha estrenado sus nuevos depósitos, construidos por Acuona, con una inversión de más de 2 millones y medio de euros. Yo creo que Arroyo de la Encomienda en los próximos 30 años no necesita más inversión en el ciclo del agua, sí que va a necesitar ese mantenimiento. Gracias a esa concesión que en su momento hemos dado a aquel entonces, a la empresa Acuagesa, hoy Acona, pudimos realizar sin tener que hacer ningún desembolso el ayuntamiento. Y Arroyo en este momento, a nivel de agua, como comentaba antes, a nivel del ciclo de agua ha solucionado todos sus problemas, tanto a corto, medio y a largo plazo. Con la inversión realizada, el depósito de almacenamiento de agua potable, incrementa su capacidad en un 150%, pasando de 3.000 a 7.500 metros cúbicos. Por su parte, el depósito de almacenamiento de agua de riego crece de 3.000 a 6.000 metros cúbicos. Como decía el alcalde, va a dar una gran autonomía al municipio. El otro depósito que también se ha construido, ese es para agua potable, y también se añade a los otros depósitos que existían con la misma finalidad, que es satisfacer la demanda de agua que tiene la población y que en caso de cualquier avería haya una autonomía para que no sea necesario cortar el suministro de agua. Las nuevas infraestructuras se enmarcan dentro del plan de inversiones que Acuona tiene comprometido con el municipio y que también recoge la ampliación de la gestión al servicio de depuración de aguas residuales.